¡Adelante! ¡Adelante! Muy bien, y dice... ¡Estas son... ¡Vente, venga! ¡A ver! ¡A dos, tres! ¡Cuál! ¡Va! ¡A ver! ¡Préndola! ¡Venga, a ver! ¡Vente acá! ¡Vente tú, veneno! ¡Ahora sí! ¡Estas son las mañanitas! ¡Encantamos de David! ¡Con los serios de tu herano se las cantamos aquí! ¡Eres tierra, de la estrella! ¡Mira que ya amaneció! ¡A los barcarinos! ¡La luna ya se me dio! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡Chiqui tibum bombita! ¡Chiqui tibum bombita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ahora sí que una le suple! Una vez más, a la vivo, a la bajo. Bien fuerte el aplauso, ahora sí una fila de niños y una fila de niñas para el pastel.